En menos de una semana, tres homicidios han ocurrido en la ciudad de Canton, todos ellos hispanos. La policía me dijo que en siete años no habían visto algo así en esta localidad. Y es que Edel Cortés, de 41 años, fue asesinado por este hombre, Hilario García Jarquin, de 41 años también, cuando estaban en este restaurante aquí atrás de mi taquería huasaqueña. Según testigos, los dos habrían estado discutiendo y en ese momento, o en algún momento de esa discusión, García Jarquin había mostrado o sacado un revólver y le habría disparado a su víctima dos veces. La policía dijo que García Jarquin, después de cometer el delito, huyó del lugar, tratando de escapar por una zona boscosa atrás del edificio. Sospechoso también era cliente del restaurante. Sí, frecuentaba con muy seguido el lugar. Nunca esperaron que actuara así, jamás. Lo conocimos, lo conozco desde hace mucho tiempo, de varios años. Telemundo Atlanta obtuvo este video de una de las cámaras de seguridad del centro comercial, de forma exclusiva. Aquí se muestra, en ese momento, a García Jarquin huyendo de la escena del crimen. Sí, el GSP trajo su helicóptero, su departamento de aviación salió y fue capaz de buscar la zona. Tienen un fler en la zona. Las autoridades dicen que utilizaron un helicóptero con cámaras infrarrojas y térmicas para poder localizarlo. Fue media hora después que pudieron encontrarlo. ¿No sabe qué llevó a esta diputa? La verdad es que no. Yo no estaba en el momento. Llegué minutos después, pero no supe cuál era la razón. Los compañeros de trabajo de Edel Cortés me dijeron que a partir de las 10 de la noche, afuera del restaurante, realizarán una vigilia en memoria de esta víctima. Y están invitando a la comunidad. De hecho, no tiene familiares. Solo hay un yerno que tiene él. Y pues se va a hacer lo que regularmente se hace, enviar el cuerpo a su lugar de origen. ¿Necesitan ayuda para eso? Claro, por supuesto que sí. La ayuda de todos los amigos y familiares y el Consulado de México. Quien tenga que, pueda ayudarnos, pues estamos para eso. Hilario García Jarquín se encuentra tras las rejas en el centro de detención del condado de Cherokee. Mañana estará frente a un juez de la Corte Magisterial a las 4.30 de la tarde. Soy Luis Estrada, reportando desde la ciudad de Canton, para Noticiero Telemundo, Atlanta.